¿Cómo están amigos? Yo soy Marciano Cantero, cantante y bajista de Los Enanitos Verdes y esta es la historia de mi primera Fender. En mi barrio donde yo vivía, imagínate en la Argentina el fútbol es como, viste... Entonces todos mis compañeritos, mis amigos del barrio se juntaban a jugar al fútbol y yo era pésimo para jugar al fútbol, pésimo, pésimo. Y había un vecino que estaba todo el tiempo escuchando música y bueno, obviamente nos hicimos muy amigos y al poquito tiempo poníamos música en fiestas y fui como DJ cuando era con 15 años. El paso siguiente fui a un concierto, así de a esa edad, como mi hermana era mayor me hacía entrar y me senté adelante del bajista que tocaba con un Fender Precision, me acuerdo perfecto. El Grupo Banana y fue como tan fantástico escuchar el bajo, así, yo me senté justo adelante y tenía el parlante así directamente en mi cabeza. Y bueno, fue pasando el tiempo, yo iba a la secundaria y en un momento dado le dije a mi papá que quería un bajo y mi papá me dijo, bueno, si terminás el año sin llevarte materias yo te regalo un bajo. Y me regaló un Fender Music Master, que es básicamente igual a este nada más que con un single coil. Y bueno, yo estaba fascinado, ese fue mi primer Fender y de hecho con ese bajo fue cuando debutamos con Los Enanitos Verdes. Yo soy Marciano Cantero, cantante y bajista de Los Enanitos Verdes y si quieren saber más historias de este tipo busquen hashtag myfirstfender.